Compra todos los mocasines de Michael Jackson. La página favorita para comprar todos los mocasines que utilizaba Michael Jackson para crear su magia es nada más y nada menos que Amazon México. Cabe mencionar que al ser una tienda en línea internacional, nuestros hermanos de otros países pueden adquirirlos sin ningún problema y de forma muy segura. La clave para poder comprarlo es conocer el nombre de los modelos. De esta forma, la plataforma nos arrojará las mejores ofertas y de no ser así, tenemos que buscar el precio más asequible según nuestro presupuesto. Es importante mencionar que todos los modelos que se muestran a continuación los usó el rey del pop y está respaldado por certificaciones. Algunos modelos fueron rectificados por métodos como la observación e investigación en diversos artículos de subastas. Sin embargo, en algunas ocasiones será difícil afirmar cuáles mocasines se utilizó exactamente en determinados momentos. El primer modelo que veremos será de la línea Floreshine. Esta línea sin lugar a dudas era la favorita de Michael Jackson. Aquí tenemos los Floreshine Riva. Este modelo es el que aparentemente utilizó en el Victory Tour y es un hecho que los usó durante su gira History. El precio ronda de $2,000 a $2,800 pesos aproximadamente, por eso es importante buscar el precio más bajo puesto que las publicaciones pueden variar. La suela es sintética, es decir, de goma, pero el mocasín es de piel. Existe este mismo modelo con suela de piel pero son el doble de caro y no logré encontrarlos esta ocasión, pero este modelo que encontramos sería ideal para bailar en exteriores por su suela de goma. El siguiente modelo se llama Floreshine Como. Estos mocasines quizás los haya utilizado en la Gira Bat, pero donde es un hecho es que los utilizó en el 30 aniversario y This Is It. Son muy elegantes, completamente de piel, de alta calidad. El color es brilloso, su precio es de $4,136 pesos. Les reitero que hay que estar pendiente a las ofertas, suelen bajar a un 50% en ocasiones. Otra opción es comprarlo en otro color debido a que el precio es más bajo y después mandarlo a pintar de negro. Este mocasín también es uno de los favoritos de Michael y al parecer los más usados durante la gira Dangerous. Es el modelo Floreshine Berkley, a un precio que ronda de los $2,500 a los $4,800 dependiendo la talla. Sin lugar a dudas, son una belleza. Otro calzado que igual utilizo y son los gemelos de los Floreshine Berkley son los Zebego, aparentemente utilizados durante el Dangerous World Tour. Como les comentaba, es difícil saber cuál vistió exactamente en determinado lugar, pero eso sí, está garantizado que los utilizó para bailar. Estos modelos tienen un precio de $7,500 pesos a los $8,200 pesos mexicanos. Recuerden que hay que esperar por ofertas y monitorear su modelo favorito para no pagar demasiado. En lo personal, me iría por los Floreshine. A continuación tenemos uno de los mocasines que reconocerán de inmediato. Estas bellezas corresponden nuevamente a la línea Floreshine y es el modelo Floreshine Imperial. Son los que utilizó también en el History World Tour. Algunas subastas muestran que también los utilizó en el Victory Tour en la gira Bad. Su precio ronda de los $3,000 a los $6,300 pesos aproximadamente. Dime, ¿cuál es tu modelo favorito? ¿Conoces algún otro dato con respecto a los mocasines de Michael Jackson? Yo soy Andy Mopper, hasta la próxima.